¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Este video es para comentarles sobre la nueva cabeza Bento, es de Genesis Lab. Esta cabeza se llama Cat Calm. Llegando en la tienda la van a ver luego luego. Está junto a la cabeza Teen Head, que fue la anterior, digamos, regalo. Porque fue una rebaja de grupo. En este momento cuesta 55 lindens. El grupo para unirse es gratis. Solamente deben tomarla y, bueno, pagar los 55 lindens. Porque su precio normal va a ser de 5500 lindens. Al colocarte la cabeza de inmediato estará activo el Bake On Mesh. Es decir, en cuanto te pongas la cabeza se va a ver roja. Viene con todos sus hoods. El Master Hood, que es ese como celular. El Hood para dientes, el Hood de animaciones y el Beauty Hood. Para quitar lo rojo de la cabeza, pues ya lo saben. Únicamente hay que quitar el Alpha. Y se verá la piel que trae por debajo. Que en este caso es con la que viene. No viene con piel para instalar. Viene únicamente con piel Boom. Viene con 4 Hair Base. Todas vienen en blanco. Son tintables. Solamente debes escoger, en este caso Hair Base. Presionar el botón para que salga el menú de tintado. Y escoger el color. Las 4 Hair Base estarán teñidas de ese mismo color. Para las pestañas es prácticamente lo mismo. Vienen 4 tipos de pestañas. Todas en blanco porque también son tintables. Seleccionas la parte de pestañas y presionas el color. También incluye lo que son 4 labiales. De color un poco llamativo. Vienen 4 tatuajes tintables también. Viene con 2 Beauty Marks. Y 2 tonos de rubor. Trae 4 colores de ojos. Son 2 opacos y 2 muy vívidos. Es un azul y un verde. Si no te gusta ese tono de ojos. Puedes usar el sistema Boom. Para cambiar también el tono de ojos. O el sistema Omega. Para remover todo. Solamente seleccionas la parte. Presionas la flecha. Y se quitará. Estas serían las animaciones que trae. Con el hood de dientes. Pues puedes escoger el color de dientes. El tipo de dientes. Y también teñirlos de sangre. Incluye 6 tonos de piel. Con ceja y sin ceja. El tono que traía puesto. Este es el tono 4. Esta es la shape que yo le hice. Y esta es la shape con la que viene. Y ya. Como resultado final. Así es como luce con el cabello que le puse. Los ojos. Y el maquillaje. El maquillaje es totalmente Boom. Este no le incluye la cabeza. ¿Qué te pareció esta cabeza? A mí se me hace buena opción para comenzar. Si no tienes alguna cabeza bento. Cuéntame en los comentarios si te gustó o no. Y si te gustaría conseguirla. Y no tienes los lindens para comprarla. Pero eres la primera persona que me lo comenta. Yo te la compro. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto. Nos vemos en la siguiente. Bye.